De entrada, la presidenta del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes, Ayma Acosta, destacó la nueva ornamentación de este céntrico y emblemático pasaje iquiqueño. Ello porque el cliente al ingresar a comprar, en uno de los 28 puestos de venta, se encuentra con un grato y acogedor ambiente familiar. Precisó además que todo viene acompañado de buenas ofertas y una excelente atención de parte del gremio, que anteriormente deambulaba por las calles de Iquique. Le decimos un llamado a todos los clientes que teníamos, a todos los que los conocen, que los que estábamos acá en Ramírez, estamos aquí atrás de Ripley en la feria de ambulantes. Tenemos buena oferta, buen trato, nunca hemos tratado mal a nadie, así que estamos agradecidos y le invitamos a todos los clientes para que vengan a la feria. Si bien este gremio durante los últimos siete años vendió sus productos en las veredas de la comuna, desde ahora el panorama cambió en un 100%, pues están en un sector cómodo con iluminación y en donde además no deben escambullirse en la presencia policial. Incluso ahora desde la vereda opuesta destacan la seguridad que ofrece esta feria, emplazada en el corazón de Iquique. Feliz, feliz, feliz porque hemos logrado por lo que luchamos, porque nosotros ya somos adultos mayores y ya no podemos andar en la calle. Ojalá que la gente venga, los precios siguen siendo los mismos, porque seguimos siendo ambulantes, pero en un lugar establecido. Tenemos hartas ofertas. Hoy día incluso por ser la inauguración estábamos haciendo un descuento de mil pesos por compra y gracias a Dios nos ha ido bien. Y esperamos porque la gente nos escuche y que venga, que venga acá hay seguridad, hay cámaras de seguridad, acá no se exponen a ningún peligro como en la calle. Así que les pedimos porque ojalá tengamos acogida. En ese sentido, el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, valoró la disposición de este grupo de vendedores ambulantes, pues ayudan a ordenar y cuidar la ciudad de la delincuencia. De hecho, la ciudad en un corto tiempo volverá a poseer la calidad de vida, digan, que atesoró en décadas pasadas. Hay que recuperar el orden. Entonces, yo creo que lo tengan todos los más conscientes, que son los que llegaron acá, que entiendan que no era mal contra nadie, sino nosotros queríamos que aquí haya plata. Y la plata era una ciudad de oro. Por eso tampoco se vienen a hacer prostitución a las 7 de la tarde. Entendemos la prostitución en una hora adecuada y en un barrio adecuado. Así, yo creo que me entiendan, va a ser en todas partes. Todo lo ilegal, juego de azar ilegal. Hoy día estaban toda la mañana en la PDI y todo justo para borrarlo. O sea, Iquique no sigue siendo una tierra, una tierra no poco, no digna de ganas. Va a ser digna. Por lo mismo existe total gratitud de parte de los vendedores ambulantes, pues con la instalación y ornamentación de la feria o estadio, cuentan con un espacio seguro y digno para vender su mercadería. Yo, en ese sentido, estoy bien agradecida del alcalde, porque igual él lo está apoyando, igual lo está dando la mano, porque él también quiere que nosotros prosperemos. O sea, tener mejor calidad de vida, la iluminación, él lo colocó, pintó la feria. Yo encuentro que está bien y que siga cumpliendo su promesa. Y hay seguridad porque acá no lo van a asaltar ni les van a robar, porque nosotros mismos vamos a proteger a nuestros clientes. Que venga el público a comprarlo. Al mismo tiempo, la presidenta del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes, Aima Acosta, valoró el trabajo de la municipalidad, ya que instaló un sistema de energía eléctrica, edificó 28 puestos, construyó el techo del lugar y ornamentó con adornos este pasaje, que se hiciera famoso por estar ubicado a un costado de la ex casa del deportista. Pero estamos bien agradecidas de lo que ha hecho el señor alcalde, don Jorge, que lo puso el techo, lo pintó, lo puso la luz, todo eso, estamos bien agradecidas. Estamos pechugando en este momento, que ha estado malo, con frío, con todo el terremoto que ha venido, pero estamos, porque sabíamos que íbamos a tirar para arriba. Es indiscutible y que da un gran paso en su camino de ordenar y respetar a todos quienes invierten en la ciudad. De hecho, la autoridad destacó los costos que significan para un comerciante establecido mantener su mini, mediana o gran empresa. Y les pongo un último ejemplo. La persona que está allá al frente de esta feria, cualquiera de esos negocios, paga la rienda y caro, paga la luz, paga los impuestos y paga el personal. Tampoco yo voy a destruir a aquel que confía en Iquique, trae su plata y me arriesga. Quiero que lo entiendan con mucho cariño. El equilibrio es el chufo. De esta manera, la relación entre el alcalde y vendedores ambulantes se ve fortalecida gracias a que se concibió una ciudad ordenada y con una prosperidad económica igualitaria para todos. Y el puerto más grande del mundo y natural en Iquique. Por lo tanto, el porvenir económico en Iquique es lo que yo les digo, cuadrado económicamente los economistas, Iquique es la ciudad del presente y del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!